Muy buen día amigas y amigos seguidores de la revista comentarios en youtube en redes sociales yo soy Marco Díaz y les doy la bienvenida a este vídeo que teníamos mucho que no nos comunicamos por esta vía hoy nos encontramos con un buen amigo él es culichi es sinaloense y él es creador de de una empresa que se llama Palo Verde Technology que traen un robot agrícola es Caleb de la Barra bienvenido Caleb platícanos de este robot agrícola que nace de una idea como una solución sobre todo de tu origen que viene del campo muy bien mira la idea viene del campo precisamente me tocó conocer el campo desde niños visitar a mi papá cuando cultivaba me tocó conocerlas en este caso la fumigación ver cómo las aplicaciones me tocó aplicar me tocó vivirlo conocerlo de cerca es una tarea bien extenuante que no le deseo pues a nadie es muy cansado y por lo mismo el enfoque que traíamos nosotros como ingenieros fue buscar una solución tecnológica para para mejorar este proceso no egresado Caleb del tecnológico de Culiacán ingeniería mecatrónica en el equipo tenemos mecatrónicos electrónicos mecánicos sistemáticos de todo tenemos comentabas que todo tu equipo prácticamente viene de la zona rural si de Culiacán y alrededor oye Caleb bueno ya entrando en materia platícanos este pues qué es el robot que que traen cuáles son sus ventajas competitivas muy bien mira ahorita tenemos un robot un dispositivo no tripulado un vehículo no tripulado para la aplicación en agricultura protegida y en berries la función pues es esa aplicar agroquímicos foliares y pues es diferente es una manera diferente estamos innovando en cómo hacer las cosas una de nuestras principales diferencias que utilizamos bandas para poder mover el vehículo orugas le conocen algunas personas hace que gire en su propio eje el vehículo es híbrido utiliza baterías y energía eléctrica para tener motores con energía eléctrica que tan mucho torque en poquito espacio y a la vez quema combustible para generar su energía a diferencia de otro tipo de tecnología que tienes que estar cambiando baterías aquí está todo incluido para seguir trabajando todo el día el vehículo cuenta con dos cámaras una abajo y una arriba la cámara de abajo sirve para centrar el vehículo y poder conducirlo en línea recta y manejarlo y la cámara de arriba es para poder ver cuando es momento de dar vuelta no tiene lámparas para trabajar cuando se está haciendo de noche cuando es muy temprano hay algunas personas que ya están pues empezando a interesarse en aplicar de noche pues el tema del tiempo de los productores los de producción contra los de plaga pues que se organizen mejor el tema de la adherencia los estomas están abiertos es mucho mejor aplicar de noche ahorita el vehículo tiene un tanque de 100 litros estamos trabajando sacar uno de 140 que se va a estar ya en cualquier ratito también lo sacamos y pues ya lo estamos empezando a promover para comercialización de momento está a la venta ya empezamos a vender y le vamos a poner los datos de contacto para que se comunique con usted quien esté interesado muchas gracias y pues el vehículo ahorita pues se marca una diferencia muy drástica con el aplicador la mochila no el bombero como los conocen pues es una aplicación muy cansada es muy difícil las personas cara cara ese es verdad mi respeto para estas personas pero se cansan si que bajan la velocidad tener una mochila de 34 o 35 no creo cuántos kilos en la espalda y es cansado entonces el robot pues al fin y al cabo es una máquina que sigue trabajando sin sin cansarse y sin quejarse mientras tenga combustible va a seguir trabajando y que no pone sobre todo en riesgo la salud de seres humanos no este cara digo como siempre no depende que estén aplicando también pero finalmente ese es es uno de los puntos clave del robot agrícola que le si me decía un agrónomo que aunque como dijo creo que era yo aunque el yodo sea neutro tampoco te sirve estar respirando yo nacimos para respirar oxígeno no más entonces que ahora estuviste ya por el lado de de jalisco estuviste también por michoacán cómo te fue comentabas que la mano de obra ya es más cara todavía que aquí que en sinaloa si más o menos de casi casi tres veces más cara la mano de obra para allá y a lo que yo mire aplican un poquito menos que las personas de aquí hay un problema para conseguir mano de obra ahorita quiere trabajar tienen más oportunidades en otras áreas y pues en la horticultura y berriz pues están viendo muy afectados definitivamente no es un secreto que para el horticultor y para el fruticultor y cada vez es más complicado tener mano de obra y sobre todo pues que nadie quiere fumigar no entonces este cómo te fue por allá muy bien hubo muy buena recepción las personas de jalisco los productores la verdad mi respeto es muy abiertos a escuchar otras tecnologías a innovar a buscar la manera de cómo así hacer las cosas y por acá en sinaloa como va la cosa en qué cultivos lo han probado lo hemos probado en tomate morrón pepino ahorita conocimos las berries nos hemos probado en pues en la mayor parte de las hortalizas que son comunes para acá el diseño del robot y comenzó para hortalizas es pequeño 168 centímetros de ancho y por el mismo tamaño lo hicimos para hortalizas e inclusive estamos viendo después de la visita que tuvimos a jalisco que tales podemos hacer un poquito más ancho porque los pasillos son son más anchos en las berries estamos aprendiendo y mucho retro de las visitas que estamos teniendo finalmente de este retro que también se desprende una petición del productor que ustedes pudieran adaptarlo en tamaño y incluso en las boquillas y todo eso para pues para lo que necesiten si podemos ver la manera de ser aliados no de las personas conocimos las fresas conocimos otro tipo de en tutorial muy diferente creo que estamos acostumbrando entonces vimos que hay otras usanzas entonces tenemos que estar al nivel de las personas algo de lo que comentan muchos productores cuando usan drones agrícolas en diversos cultivos es que ellos dicen que en algunos casos no alcanza a mojar lo suficiente o sea el productor quiere que caiga agua y muchas veces y que sea rápido y por eso muchas veces eligen la avioneta no este en este caso pues estamos viendo que trae varias boquillas y que sí sí esparcen bien si en el tema de presión estamos muy bien y flujo son 580 libras por presión no nos quedamos y sobre todo que pues la diferencia es que nosotros estamos aplicando de los lados de hacia los lados y en algunos casos de hacia los lados y de arriba para abajo también pudiéramos hasta aplicar debajo para arriba sin ningún problema no estamos limitados a aplicar el de arriba el tanque de agua de cuantos de cuántos litros es el que tenemos ahorita de 100 litros vamos a sacar próximamente uno de 140 como podrán ver en los vídeos que les vamos a compartir aquí mismo pues realmente es un es un vehículo muy muy estable y dale y da la vuelta en qué espacio en un metro y medio puede dar la vuelta sin mucho problema no más es como un tanquecito un tanque de guerra giran sus orugas y da la vuelta en su eje y se sigue trabajando como una excavadora no de esas que usan los modos de riego sigue como una excavadora oye este y esa es una ventaja competitiva muy interesante sobre los 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 tractores pequeños o que les llaman algunas zonas viñedos no si ahí necesitan mucho espacio para dar la vuelta y ese se avientan hasta tres o cuatro movimientos el robot realmente ocupa muy poco espacio por lo pronto para para manejar para pilotear este este robot de palo verde pues se ocupa una persona si ahorita se maneja por un piloto el piloto depende del cultivo de distancia que puede tener de trabajo el mínimo son 150 metros sin ningún problema dependiendo del follaje puede tener más todavía distancia en este caso debería tener más más distancia y se necesita una persona todavía igual que los drones así que hay una persona que lo maneja y también lo llena no hay ningún problema y la ventaja que tenemos que veo yo de seguir utilizando mínimo una persona es que puede resolver el problema se cae algo se voltea algo te encuentras algún problema y lo resuelve ahorita en Jalisco conocimos unas montañas que hacen de hojas en 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 sus invernaderos si un sistema totalmente autónomo lo vería como un obstáculo se tendría 30 40 minutos hasta que alguien vaya a revisarlo entonces si es necesario todavía un un una supervisión no pero pues al final del día estás reemplazando ocho personas con una sola que bueno fíjate que lo comentas cuál es la el alcance que puede hacer en un día en el mejor de los casos nos tocó hacer 10 hectáreas en una ocasión ok es el mejor de los casos en promedio anda en una hectárea por hora variándole poquito si tiene suficiente si el relleno es dentro del invernadero pues sube no es lo que más quita tiempo es el rellenar afuera también depende lo que quiera el producto como en el caso de aquí de las verdes que realmente se está echando agua nada más para como parte de una prueba para el productor éste él te pide tiene un detalle con con trips y te pidió que fuera despacio no al final de cuentas para que para rociar lo más posible este la planta no sí pero la velocidad del robot puede alcanzar los cinco kilómetros por hora sin problemas y el peso que soporta porque por ahí he visto en los videos donde están ustedes arriba y eso pues como parte de las pruebas hacemos pruebas nosotros para estar seguros de la calidad de la fuerza del aparato yo presiento 10 kilos y me puede a mí sin problema y a otro muchacho que pesa 80 estos son 180 kilos más o menos después a ti y a la morrita entonces bueno que no sé si quieras agregar algo más este donde te pueden encontrar en redes sociales y qué sigue para palo verde bueno nos pueden encontrar en palo verde tecnologies en instagram palo verde innovations en facebook estamos de aquí por eso el nombre de la empresa por el corrido y que sigue sigue seguir trabajando seguir desarrollando seguir conociendo productores empezar a hacer demos en otras partes estamos viendo que la necesidad de tener pues un sistema que aplique no no es nomás aquí tenemos mucho avance ya también para verres en temas de analítica conteo de producto el toneladas que va a tener al final de tu producción el detectar ciertas anomalías que tienes entre tus plantas para poder tomar ciertas decisiones y lo que también tenemos ahorita es el monitoreo para saber por dónde pasó el robot y por dónde no se aplicó no aplicó y qué velocidad llevaba este conteo de frutos ya lo ya lo están considerando dentro del robot sí 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 el robot es compatible para el conteo del fruto en el caso de verres sería un servicio extra si ser un servicio extra un cobro anual perfecto este pues muchas gracias a todos y a todas por por seguirnos en comentarios los invitamos a que sigan a palo verde si eres culiche si eres sinaloense pues comenta comparte para que este vídeo llegue a más gente más productores si estás interesados pues aquí te ponemos el el dato y yo creo que como mexicanos debemos de apoyarlos de apoyarnos y esa es la razón por la cual les estamos llevando esta tecnología directo a su celular a su computadora para que lo conozcan y pues oye vas a estar en alguna expo calé pues queremos visitar varias expo si quisieramos acercarnos fundación produce siempre nos ha dado una oportunidad nos han ayudado mucho si la verdad pues tenemos que agradecérselo en público todo lo que nos han aportado de del espacio el conocimiento la retro pero también queremos ver expos en el más al centro del país el tema de verres temas de de chile conocer un poquito más de de otros cultivos para tratar también de llevar para para solucionar queremos solucionar en todo el plan todo el país bueno sin duda alguna pues las buenas ideas nacen de la cabeza entonces felicidades que nos vemos por ahí en la expo agro si Dios quiere también por ahí nos vemos en Expoceros en los mochis para 2023 pues que se venga ahí el palo verde para que lo vean no va a remanar